Un año más, la revista Forbes ha publicado su tradicional ranking de los clubes deportivos más valiosos del mundo. De nuevo, los Dallas Cowboys encabezan el ranking con una valoración estimada de 5.000 millones de dólares, seguidos de los New York Yankees. En tercer lugar, el Real Madrid, primer equipo español en esta lista con un valor de 4.239 millones de dólares. Muy de cerca, en cuarta posición, el FC Barcelona, al que esta prestigiosa revista valora en 4.021 millones. La gran diferencia respecto a los blancos es que estos presentan un crecimiento interanual del 4%, mientras que los azulgranas han visto cómo sufrían un retroceso del 1%. El siguiente club europeo es el Manchester United, valorado en 3.200 millones de dólares. Ocupa el sexto puesto de una lista de 50 que cierran los New Orleans Sun.